Hola amigos, el personaje que tenemos hoy es muy especial pues entre sus características está la de no ser un protagonista de nuestra infancia al revés, es una super heroína, sí, pero de los chavalines de hoy esta obra es un encargo de un padre para su hija y bueno, los que tenemos hijas pues se nos cae la babita con nuestra princesita lo que nos pida, en este caso lo que la niña quería es un personaje de animación digital francés, la super heroína Lady Vague Marinette es una adolescente parisina capaz de transformarse en la super heroína Lady Vague gracias al poder de los prodigios, una especie de joyas mágicas los autores se inspiraron en las mariquitas cuando diseñaron a esta heroína que tiene el poder de crear objetos aparentemente random es decir, que en principio no sabemos muy bien para qué sirven pero que sí que le ayudan a solventar el problema con el que se está enfrentando en ese momento este tipo de ilustración es un regalo ideal para los niños comuniones o cumpleaños, navidad, lo que sea enseguida quieren verla colgada en su cuarto en el siguiente vídeo os comento paso a paso como he realizado esta obra espero que os guste este vídeo tiene dos partes bien diferenciadas una es la parte del proceso digital, que es el primero y luego la parte del proceso manual, que es construir la ilustración lo primero que tuve que hacer es una pequeña investigación de campo lo que hoy conocemos con el nombre de internet y buscar imágenes y referencias sobre este personaje aunque bien es verdad que yo ya lo conocía porque he visto estos dibujos con mi propia hija bueno, ahí tenemos una imagen que son los prodigios el icono de una mariquita que no sabía muy bien que iba a hacer con ella pero sabía que tenía que usarla así el logotipo del personaje y debajo de Ladybug vemos que tiene incorporado en el logotipo un yo-yo con los colores de una mariquita primer plano del rostro, una muñequita con un yo-yo hay miles de imágenes aquí unos pendientes, vamos, hay de todo tomé la decisión de optar por esta imagen para crear mi propia obra a partir de ella esta imagen está sacada de internet un mapa de bit ¿qué es un mapa de bit? bueno, las imágenes pueden ser vectoriales o de mapa de bit los mapas de bit son esos cuadraditos, los píxeles tan pequeñitos como referencia para que os hagáis una idea yo trabajo estos vídeos a 1919 píxeles de ancho por 1081 píxeles de alto la primera decisión que tomé respecto a esta figura es que iba a hacerle un volteado horizontal iba a ponerla en reflejo, como en un espejo realmente a mí me parece que está mucho mejor así no sé qué pensaréis vosotros el siguiente paso es trabajar en un programa editor de imágenes como el Photoshop o en mi caso el Photopaint y limpiar bien la imagen pueden apreciar los píxeles y el círculo es la herramienta que estaba utilizando para eliminar las zonas que están seleccionadas en blanco que a mí no me interesan, solo me interesan las de la figura una vez borrado me queda esta figura recortada y ya la he llevado a Corel Draw Corel Draw es un programa de dibujo vectorial al contrario que los BMPs que son puntitos cada puntito lleva, cada píxel lleva un color en las formas vectoriales se pueden recortar, manejar, cambiar los contornos se utilizan como piezas fijaros que es lo que luego yo utilizo para trabajar la obra real bueno de momento aquí lo que tenemos es una imagen en BMP pasada al programa vectorial en esta imagen veis que tiene 8 asas a su alrededor que permite estirarla o reducirla de tamaño en fin deformarla veis que tengo la figura un poco más hacia la derecha de la línea guía que es esa línea discontinua azul un poco más a la derecha de lo que debería estar para estar en el centro porque si no quedaría muy desequilibrada quedaría todo el peso de la ilustración en el lado de la izquierda y para compensarlo hay que moverlo un poquito hacia la derecha también respecto del tamaño al que iba a trabajar que es una 3 como una especie de doble folio decidí en este caso aumentarla de tamaño respecto del tamaño del que estaba partiendo un poco más grande y va a quedar mejor aquí es una parte del proceso que consiste en transformar una imagen de mapa de BID en vectorial en esas piezas que yo os digo hay una herramienta que te permite hacerlo de una forma más o menos aproximada que es lo que nos sale en esta imagen que vemos se notan que son distintas piezas que ocurre que estas piezas si las voy separando podéis ver lo irregulares que son realmente no interesa trabajar con unas piezas así porque yo de aquí voy a sacar unas plantillas que luego recortaré con otros materiales así que hay que trabajar cada una de estas piezas aquí tenemos una muestra del cuerpo como son piezas muchísimo más limpias pero bueno basándome en aquellas voy sacando diversas plantillas que luego utilizaré para recortar les he dado unos tonos de grises y todas tienen un filete de color rosa pero para simplemente poder yo trabajar más cómodo en el ordenador no porque finalmente vayan a tener ese aspecto hacemos lo mismo con el logotipo hay que transformarlo de mapa de BID a B dibujo vectorial en cuanto al fondo había pensado hacer unas líneas que fueran inclinadas porque en esta imagen si veis la composición hay claramente una línea muy potente que va por la cabeza de ella la espalda y sigue entre el yoyo y el talón el yoyo solo incluido en la mano que en este caso va a ser la derecha ahora que la imagen está volteada como decía quería un fondo que remarcara esa composición pero no quería utilizar líneas rectas en un dibujo infantil prefería utilizar líneas curvas para ello cree este proceso de líneas tan proporcionadas unas con otras para crear esas líneas que tenemos en el fondo aquí vemos como quedarían en el fondo no es que vayan a tener estos colores igual que en las plantillas anteriores lo único que he hecho es darle en escala de grises a cada una de las zonas curvadas un gris distinto con la única finalidad de ver el tono que va a tener luego el fondo el fondo tenía claro que lo iba a hacer en color también necesitaba una base donde asentar la figura principal pensé en hacer algo muy luminoso para contrarrestar el color rojo tan potente de la figura y aquí ya vemos algunas de las piezas en su localización estas van a tener un tono determinado y vemos paso a paso el resto de las piezas del traje todas estas se van a hacer con un papel idéntico pero por qué hacer piezas y no una completa este papel tiene una textura determinada y el recortarlo en distintas piezas va a hacer que los reflejos de luz se vean distintos en cada una de ellas aunque sea el mismo papel porque estará cada una de las piezas orientada de forma distinta las zonas más claras también la del logotipo preferí darle un tono rosa más oscuro ahí hemos introducido los ojos vemos ya particularidades del rostro cada una de las piezas en el orden en el que voy a tener luego que pegarlas cuando las construya acabamos con el rostro poniendo los labios y ese piquito de la nariz y empezamos con el pelo tenemos la figura también ahí las distintas piezas que van a servir de plantilla para el traje y otro color rojo distinto al del traje que es el que iba a utilizar para el logotipo y el yoyo bueno y aquí en esta imagen ya tenemos incorporada la capa que va a ser de papel negro que incluye todo el moteado del traje de Ladybug parte del pelo parte del logotipo un avance más en el pelo aquí hubo un cambio fundamental porque el negro siempre es muy elegante queda muy bien pero en este caso estamos hablando de una ilustración para una niña a mí me parecía que el negro no tenía mucha cabida en esta ilustración así que decidí dejar el marco de color rojo un rojo más apagado claro no tan vivo me gusta hacer esto del marco y así algunas partes del dibujo siempre pueden sobresalir del dibujo hice una primera prueba con verdes a ver que tal quedaban ya sabéis que el verde yo lo he comentado aquí mil veces es el color complementario del rojo brillan contrastan mucho entre ellos y además probé cambiando el tono y hacer que la parte más oscura fuera la parte de arriba de la derecha y la más clara la de abajo tenía claro desde el principio que no debía ser así pero lo bueno de trabajar con el ordenador es que te permite hacer pruebas más o menos rápidamente y ver que efecto realmente te conviene más fijaros que tener la luz abajo y el verde arriba crea una atmósfera dramática que en otra imagen quedaría pues no sé de un supervillano o algo así quedaría muy chula pero no en el caso de una superheroína es como si tuviera un peso arriba no desde luego el tono del inicio es mejor aquí veis claramente el contraste como queda infinitamente mejor así y también comentar la particularidad de que la milagrosa Ladybug está esas letras son transparentes como lo voy a hacer en papel pues utilizaré papel cebolla para que le dé esa capa de transparencia al logotipo bueno y aquí está claro que el color que tenía que utilizar era el azul el azul además ya tiene esos tonos de azul en el pelo con lo cual casan perfectamente y vemos como las líneas curvas van hacia el yo-yo y aún así parece que le falte algo una comparativa la imagen BMP capturada de internet y volteada con la imagen que ya he creado pieza a pieza en el sistema vectorial en CorelDRAW os acordáis que os he comentado antes que tenía que hacer algo con la mariquita esta que había visto en internet voy a dar un paso atrás vemos cuál es el logotipo que es el yo-yo y vamos a dar un paso adelante y vemos lo que ha acabado haciendo la parte blanca de la mariquita y la parte roja que sería el yo-yo ahora son un corazón una mariquita con forma de corazón dentro del logotipo de Ladybug y aquí vemos la obra con el logotipo ya incorporado sin embargo aún le faltaba algo habían demasiadas líneas quizá detrás parece una especie de arco iris una cueva decidí simplificarlo y queda muchísimo mejor cuatro tonos de azul por último pensé introducir esos verdes que contrastan también con el rojo tres tonos distintos de verde siempre oscuro más cerca claro más lejos y unas líneas que apuntan descaradamente al lugar donde se encuentra el yo-yo de repente la imagen tiene muchísimo dinamismo estaba quieta y ahora está a punto de entrar en todas esas líneas que tenemos en la parte de abajo y en la parte de atrás reforzando la figura reforzando el yo-yo la imagen digital retocada finalizada y ahora ya pasamos a la parte manual de la obra ahora nos encontramos en la parte manual de la obra vamos a hacerlo lo más ágil posible ya conocéis todos la forma de trabajar esto que vengo llamando collage excelsior recortar colorear bordes pegar empezamos con el cuerpo y ahí tenemos el papel que voy a utilizar partes del cuerpo todas las piezas del cuerpo ya recortadas y en la posición que van a ir y vemos como el contenido difiere de unas partes a otras no queda una sola pieza uniforme aquí tenemos la maqueta que voy a utilizar de base para ir pegando las piezas y que no se me desarme ahí vemos como voy poniendo las piezas que vayan coincidiendo más o menos tampoco aquí ya está completa con el antifaz incluido para compararlo el efecto visual que os digo la misma foto yo no he hecho nada no he retocado nada previamente por ordenador son la misma foto solo que una la hice con flash y la otra no y vemos que las piezas que tienen esa textura roja brillante cambian según les da la iluminación no así las partes más oscuras que son piezas que no tienen brillo aquí ya están todas las partes oscuras pegadas y pasamos a la parte de los brillos tenemos todas las piezas puestas y comenzamos con la parte del moteado negro del traje de Ladybug aquí vemos un pequeñito vídeo de cómo se hace una de las piezas para que no se hiciera muy largo el vídeo va poco a poco acelerando no hablo del efecto del zoom alejándose estoy hablando de la velocidad del vídeo veremos que cada parte va un pelín más rápido que la anterior bueno consiste en recortar en el papel correspondiente la pieza cada una tiene una forma en función de los pliegues de la ropa y una vez he recortado la plantilla la pieza la dibujo en el papel definitivo y vuelta a recortar como vemos aquí y más rapidito una vez tiene recortada en la pieza el círculo negro hay que ajustarla exactamente a como tiene que ir el traje para no pillarme los dedos he utilizado un bastoncillo de oídos y con estas pinzas pintar los bordes de negro para que no se vea la parte blanca del papel pegar mento para no poner los dedos mejor con el palito y se pega en la pieza bueno pues eso hay que hacerlo con todas y cada una de las bolitas mismo proceso tenemos que hacerlo con las letras hay que recortar las letras del papel impreso y luego hay que recortar las letras del papel definitivo donde está ley de imagen negro esa es la parte que voy a desechar esa es justa la que no necesito necesito la otra por culpa del cutes pues se ven algunos pelillos todo eso hay que ir rectificándolo con negro para que quede limpio claro pues el trabajo que lleva igual con la zona rosa hay que recortarle el fondo para que luego se pueda ver transparente se pueda ver a través de ella el fondo una forma de pegar la parte negra con la rosa para luego no tener problemas al colocarla encima es cogiéndola con dos trocitos de celo que van a hacer de bisagra abro la bisagra se queda el negro se queda volcado a la derecha que lo vemos aquí en blanco y con la cola de tubo le doy a esa parte de blanco fijaros en la derecha de todos esos pelitos que tiene de las letras pequeñas lo complicado que puede llegar a ser para que nos case bien por eso es importante hacer esta bisagra también tenemos que hacer la capa transparente que como os he dicho antes era con papel cebolla bueno ya tenemos pegado el papel cebolla detrás del todo el rosa que iría en medio y el negro que va encima del todo las partes del pelo ya recortadas de Ladybug las partes azules y la parte negra ya hemos sacado la parte negra y pegado las partes azules el yo-yo de Ladybug está aumentadísimo es muchísimo más pequeño y la mariquita que he puesto dentro del logotipo tenemos las alas tenemos la mariquita blanca y las alas pegadas encima siguiente paso es pegar todas las partes negras del interior de cada una de las letras de Ladybug que son la A la D la B el espacio que hay entre la U y la G y luego las de las letras pequeñitas de arriba que directamente las he pintado porque claro recortar ya eso me resultaba absolutamente imposible ni con las pinzas cogerlo y pegarlo era vamos materialmente imposible y total para hacer un circulito pues se dibuja y Santas Pascuas aquí tenemos ya la cabeza con las piezas y montando los pasos poco a poco con distintos tipos de papel detalle del pelo ya tenemos ahí la cabeza montada sobre el cuerpo hemos incluido ya los ojos tenemos la pieza más completa y empezamos con la parte del fondo las distintas cartulinas con la regla de curvas se van buscando y se van trazando y la parte donde se va a apoyar Ladybug que he utilizado un papel dorado he descartado el amarillo porque quedaba muy chillón el dorado brillante combinaba más con el traje de ella para que hubiera un elemento más brillante no solo el traje de ella con este tipo de papel más grueso parece césped parece hierba he hecho los tres tonos con tres tonos distintos he hecho el suelo y he recortado las partes donde va a ir Ladybug porque quedaba muy abombada para que no hiciera ese efecto feo lo mejor era recortar esas partes aquí lo vemos limpio el fondo y el suelo ahora viene el marco la figura de Ladybug fijaros como curiosidad que el hilo lo he dibujado justo entre dos tonos de azul por último se le añade el logotipo y aquí tenemos la obra terminada aquí podemos ver un poquito en detalle rápido la obra y por último aquí tenemos a la niña tan contenta con su cuadro se nota que están ahí las pestañitas ya le han puesto un cristal ya se lo ha puesto por allí donde le ha parecido bien me parece muy bien me alegro mucho y en fin este ha sido el vídeo de hoy ya sabéis si queréis hacer un regalo original poneros en contacto siempre en el final de los vídeos tenéis mi correo electrónico mi número de whatsapp y si queréis algo pues ahí estoy espero que os haya gustado mucho y nos vemos en un próximo vídeo aquí en tu canal de youtube Arturo Petrel un artista gráfico nos vemos